¡Suscríbete al canal! 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 Que para mí no son más que un par de cabezas huecas. ¿Por qué cabeza hueca? Así se arreglan los problemas entre hombres. Así la arreglan los animales. Los hombres solucionan los problemas dialogando. ¿Dialogar con esto? Por favor, pedí demasiado. Bueno, ya está bueno, me van a hacer poner bravo de verdad, ya está. Por favor, les repito que pelear es lo más tonto que pueden hacer. ¿Qué tal si uno de ustedes le saca un ojo a otro? ¿Ah? A ver. ¿Van a vivir con ese remordimiento en la conciencia toda la vida? ¿Ah? Entiendan que pelear conduce a uno a la soledad, al aislamiento, a la amargura. ¿O es que ustedes quieren vivir como animales? ¿Eh? ¿Eso es lo que quieren? Imposible. Pero, señor Clementi, es solo un fin de semana. No, yo las entiendo. Pero entiéndanme ustedes a mí. Yo no puedo dejar salir a Cintia con... Perdón, ¿no? Dos desconocidos. No, no, no. Desconocidos no porque ya salimos de paseo una vez. Sí, claro. Bueno, pero eso fue un paseo corto. Ahora es distinto esto. Yo tendría que hacer... Averiguaciones, este... Entiéndanme que para mí... Yo tengo una responsabilidad sobre... ...sobre las chicas. Tengo que velar por el bienestar de ellas. Por favor, solamente una vez. Cintia, yo creo que va a ser imposible. Además, está el festival el fin de semana. Y tendrías que estar acá. Ay, es verdad, yo me había olvidado. Pero, ¿el otro fin de semana? ¿Puedo? Bueno, sería una linda experiencia para ella, Jorge. Bueno, déjenme, en todo caso, pensarlo. Tengo que hacer algunas averiguaciones y saber si está... ...con gente responsable y en manos confiables, ¿no? No se preocupe, entendemos eso. Es su responsabilidad, así que cumpla con su obligación. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos... ...ni tampoco tenemos nada que ocultar. Pero entonces quiere decir que después... ...nos podemos llevar a la nena con nosotros al country. Escúcheme, Carmen. A mí no me engrupe. Usted sabe dónde está ese otro testamento. Por favor, Matilde, no me moleste más. Oiga, ¿no estará escondido en algún cajón? Imposible. Yo lo hubiera encontrado cuando me mudé. Carmen, haga memoria, porque si no, se la va a tener que ver conmigo, ¿eh? Pero es que no tengo idea. Ustedes piensan que yo no tengo interés en encontrarlo. ¿Su hermano no tenía ningún lugar que no tocara a nadie? ¿Una pieza especial o algo así? No. No hay ningún lugar que yo conozca donde Ramiro pudiera haberlo guardado. ¿Va? ¿Está bien? ¿Está bien, Carmencita? No se chive. Acá hay búsqueda para rato, ¿eh? Dígame, ¿una caja fuerte no habrá en, no sé, en alguna otra parte? Una caja fuerte, sí, puede ser, pero nunca me lo dijo. Ah, y es obvio. Si usted fuera mi hermana, minga, ¿qué le voy a decir dónde tengo la caja fuerte? Si usted va peligrosa, qué mono con navaja. Matilde, ¿por qué no se deja de decir estupideces? Sí, puede ser que hubiera una caja fuerte, pero yo nunca vi ni un papel, ni un recibo, ni una llave, ni nada. Si está la caja, está la llave. Por ahí la tiene guardada en algún lado, en algún sobre, a lo mejor. ¡Eco! Calma, Carmencita, calma, que nosotros la vamos a buscar. Ey, Soci, no se ofenda. Si le invadimos a algunos lugares privados, ¿no? Eh, bueno, querido, cuánta guita, loco, ¿eh? ¿Sabés qué? A mí no me gusta agarrar plata, porque la plata es que falta lo moral y todas esas cosas lindas que la plata no lo tiene. Pero me iría con esto, al sur, a algún lugar. No le digan ni el chiste, flaco, por culpa tuya casi nos rascan de acá. Sí, pero yo no me robo nada, querido, ¿eh? Soy un hombre de ley, nunca me llevo lo que no es mío. ¿Vos estás completamente loco? ¿Vos no te diste cuenta de que casi nos rascan de acá, piojo? ¿No entendés vos? Bueno, pero no es culpa mía, es problema de, qué sé yo, ando con las cosas medias que no me van bien, ¿entendésme? Ahí te arreglás pidiéndole la plata a mi vieja. Eh, bueno, querido, soy víctima de las circunstancias, pero ahora yo tengo la plata, tengo la plata, no lo puedo creer, estoy contento. ¿Cuántos billetotes, che? Qué bárbaro, dame, dame para acá, dame para acá. Tuve que pagar un montón de cosas, el cole, lo de la matrícula, lo de los libres, pero vuelo que se viene mi primer millón, qué rico olor tiene la vida. Sí, mientras no se lo pidas a mi vieja, está todo bien, ¿eh? Qué tipa bárbara tu mamá, ¿eh? Doña Enriqueta resultó ser... Piojo, para un poquito la mano, mi vieja es bárbara, pero no es un banco, así que no le pidas nunca más plata, ¿está? No, no le pido más, ¿sabés que me veía durmiendo en la plaza yo, no? Ahí con las palomas que te bombardean caca que era mierda. No, no exageré, viejo, alguien nos iba con la mano, igual. Sí, bueno, de eso se trata la vida, papá, de zafar se trata la vida, porque la vida en realidad se trata de eso. Ah, vos siempre acudís a alguien para que te preste plata. Claro, así es la cosa, sos un tipo rencoroso, ¿eh? Piojo, te puedo hacer una pregunta, ¿me explicás en qué te gastaste la plata? Necesitabas mil pesos y le pedís mil quinientos. No te voy a contar, es una sorpresita. No es nada raro, no te preocupes, pero es una sorpresita linda que te quiero dar a vos, tomachita linda. Mira, mejor que no sea nada raro, porque si no te voy a reventar a patadas, ¿está? No, no te preocupes. Bueno, che, basta, ¿dónde es todo? Habló de la plata, dejemos la plata un poco, ¿eh? Fuera la plata, hablemos un poco, ¿no, che? De Marisa, por ejemplo. Marisa, se fue Marisa. Marisa, menos mal que se fue Marisa, qué libre me siento, mamma mía. Sabés que no era una madamina, ¿viste? Pero no era mi tipo. ¿No era tu tipo? No, no era tu tipo. Bueno, contá, a ver, ¿viste si está bien? Faltan... Infeliz. Cien. Cien pesos, te afané y no te diste cuenta. ¿Te das cuenta por una mamá? Pavo, que son agarras a las trompadas. A mí no me decís pavo ni nada de eso, ¿eh? Eso, nena, vos no entendés. Sos una mujer. ¿Y? Que las niñas juegan a las muñecas y los hombres se agarran a las trompadas en la ley de la calle. Aparte, nena, si uno te bardea y vos no te defendés porque sos una gallina. Y eso es peor que bañarse. Ay, pero ¿qué tenés en la cabeza? Mirá las pavadas que pensás. Las diferencias se arreglan hablando como personas. No peleando como animales. ¿Pero vos qué te pusiste? ¿En corplot con Andy? No, Roña, complot. Ah, eso mismo. Está diciendo eso porque lo quiere defender a Liz para el hermano. A mí eso no me lo decís. ¡No, paro, paro! ¡No, paro, paro! ¡Paren, paro! Yo termino, gasta. Para que sepan, yo no defiendo a nadie. Las cosas se arreglan hablando. Para algo está la boca. La boca está para morfar. Y las manos para hablar. ¿La casás? No, pero es verdad. La violencia engendra más violencia. Ah, ¿qué sos, vendido ahora? Pero la verdad. A ver, decime una pelea que se haya ganado hablando. La idea es no llegar a pelear, tonto. ¡Ah, que así no tiene gracia! Ustedes se creen muy machitos cuando pelean, ¿no? Yo pienso que no son ni un poquito así de valientes. Yo soy mucho más valiente que todos ustedes. ¿Pero qué te pasa, nena? ¿Comiste barro con detergente? ¿Qué es decir pavada? Yo le hice un desafío a Cintia. Le dije si no venía al cementerio conmigo. Eso sí es un desafío. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué? Lo que dije. O ahora son sorditos. No, nena, te escuchamos bien. Bueno, entonces, ¿quién se anima a venir al cementerio conmigo? Esos juegos no me gustan, no me gustan. ¿Y ahora qué le dije? Bueno, ¿cómo están? Un poquito nerviosos. Bueno, eso es normal. Cualquier persona en su situación sentiría lo mismo. Las cárceles siempre asustan. Esperemos acá. El señor de los ojos tristes. Maru. Papá. Mis amores. Hola. Ay, quiero la humedad. Me hace doler la cabeza. Saben las ganas que tenía de verlas. Me hace tan bien que estén aquí conmigo. Gracias, padre. Muchas gracias por haberlas traído. Tienen nada que agradecerme. Ellas tenían muchas ganas de verlo. Está flaco. Yo también acá. Preferiría estar afuera, pero bueno. No tengo otro remedio. ¿Y qué haces acá adentro? Trabajo en la lavandería. Y hago algunas cosas con arcilla, ¿sabes? ¿Y cómo qué? Miren. Esto es para vos, Verón. Y esto es para vos, Maru. ¿Y para mí? Sí. ¿Les gusta? Sí, gracias. Pero no... Vamos, las quiero ver bien. No estén mal. Yo no estoy mal. Es solamente que creo que tengo un poquito de fiebre. No tenés nada, Verón. Papá. ¿Te vamos a volver a ver? No, patrón, ¿pa' qué? Sé que estoy pasando por un momento difícil. Sé que ustedes también. Pero por eso quiero que me prometan algo. ¿Qué, papi? Yo estoy bien. Lo único que me amarga es que ustedes estén mal por mi culpa. Por eso quiero que estén fuertes. ¿Eh? Y no estén mal por mí. Pero, profe... Sí, yo también. Padre, venga, por favor. Dígame una cosa. ¿Usted cree en la posibilidad de que pueda verlas más seguido? Bueno, no sé. Déjeme ver qué puedo hacer, ¿sí? Muchas gracias. Usted ha hecho algo muy importante para mí hoy. Venir acá me hace la panza. Papi, la próxima vez que venga, te voy a traer un dibujito, ¿querés? Por favor, no te olvides de hacerlo. ¿Qué pasa, Pilar? La muerte me da miedo. Pero no te pongas así. Es que extraño mucho a mi papá y a mi abuelo. Cuando ellos se murieron, los llevaron a un cementerio. Yo te entiendo. Pero no quiero que te pongas mal. Mirá, yo sé que vos los extrañas. Pero ellos te están mirando desde el cielo. No te abandonaron. Ni tu papi, ni tu abuelito, ¿entendés? Es que a veces me siento muy sola. No, no tenés que decir eso. Mirá, lo tenés a tu hermano, a Saverio, a los chicos, a mí. Tenés un montón de gente que te quiere mucho. Es feo cuando una persona que vos querés se muere, ¿no? Pensar en eso me hace llorar. Hay muchas cosas que nos hacen llorar. Pero la vida continúa. Y esas personas que parecería que se fueron, en realidad están muy adentro tuyo. Mucho más cerca de lo que vos creés. ¿Verdad? ¿Sí? Estás muy buena. Me hace llorar pensar en ti. Me hace llorar recordarte las horas felices que no volverán. Todo lo vivido me hace llorar. Me hace llorar vivir sin ti. Me hace llorar extrañarte. Todas las palabras que no se dirán. Mi sueño perdido me hace llorar. No tengo nada si no te tengo. No siento nada sin ti lo siento. No más encuentros, no más tu cuerpo, no más miradas, no más tus besos. No habrá más nada. Nada, nada. Si tú eras todo, todo, todo. Lo que yo tengo, me hace llorar nuestra canción. Me hace llorar olvidarte. Este teléfono no sonará. Lo que no vivimos me hace llorar. No tengo nada si no te tengo. No siento nada sin ti lo siento. No más encuentros, no más encuentros, no más tu cuerpo, no más miradas, no más tus besos. No habrá más nada. Nada, nada. Si tú eras todo, todo, todo lo que yo tengo. Cada vez que en el mundo suene un saxofón. Me hace llorar mi corazón. ¿Y cómo es la cárcel? Sí, Maru, dale, contanos cómo es. Bueno, es rarísima. Tiene unos pasadizos llenos de puertas que dan a unos laberintos terebrosos llenos de ratas y carachas inmensas y... Maru, deja de hablar, que ya me duelen los oídos de escuchar decir tantas mentiras. No son mentiras, es así. Bueno, dale, Maru, ¿qué más viste? Bueno, vi unas ventanas tristitas que daban la salida de aire, pero por ahí no se podían escapar, porque estaban llenos de tornillitos conectados con la luz. Y si alguien quería entrar, no podían porque se morían electrocutados. Y, Maru, ¿qué dijo tu papá cuando las vio? Dijo que nos extrañaba y que nos quería mucho. ¿Por qué no hablamos de otro tema, sí? ¿Qué te pasa, Vero? Pasa que me revuelve el estómago a hablar de ese lugar. Vero, les puedo contar. Bueno, sí, dale. Me voy a mostrar algo gracioso. Las hizo ella y es tú de una artista. Son hermosas. Sí, la verdad me encantan. Chicas tendrán que estar orgullosas de él, ¿eh? ¿Orgullosas? Porque nos hizo unas tazas nada más. No seas tonta, Vero. No son unas tazas y nada más. Son una muestra de amor. Sí, es verdad. Él las quiere mucho. ¿Qué son esas porquerías? Acá la porquería es otra. Escúchame, mocosita insolente. Si yo... Matilde, vos no nos podés amenazar. Así que, por favor, andate, ¿sí? Espero que se les calma. Están cada vez más cocoritas. Pero... Llávanme. Llávanme. No estoy ya muy enojado con vos, piojo. Estoy muy enojado. Excesivamente enojado. Dame... Dame el teléfono, por favor. Dejá el teléfono acá. Ponelo ahí. Pero... Se enoja siempre conmigo. ¿Qué pasa? ¿Con quién querés que me enoje? Con mi perrita no me puedo enojar, porque ella no hace cosas así como hacés vos. ¿Qué hice ahora? No me dijiste nada de lo de Belén. Belén había pedido autorización para ir con las nenas a la cárcel. No me dijiste. No. Y encima, vos leíste autorización diciendo que era yo. Sí. Piojo, por el amor de Dios. Ya sé. Ya sé. Pero... ¿Qué? Además que Belén no iba a encarcelar a las nenas. Iba a llevar a que visiten al padre, que es el que está en NACA. Entonces... Viste gracioso. No. No. Es un chiste. Porque por ahí... No te reís de ese chiste, piojo. Vos te reís de ese chiste. No, porque por ahí... No. Porque... Por ahí estamos hablando y usted se enoja y yo para amortiguar un poco la cosa. La misma. Oh, padre. Adelante, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, 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 bien. Eh... Tengo que vivir. Siempre me... Me echa igual. Chao. Chao. Perdón. No pasa nada. Sí, padre. Quería hablar con vos sobre un tema muy importante. Así nomás. Atacó y me despidió. Pero ella no puede hacerte eso. Esa mujer está mal de la cabeza, ¿no? Sí, cada vez que le hablo de la historia clínica de Gaby le agarra un ataque. ¿Qué pensás? La historia clínica es rarísima. Dice que tuvo una fractura de clavícula y la uncama ni se acuerda que haya tenido yeso. Sé que Gaby estuvo un tiempo mal, que tuvo algunos trastornos mentales. Los chicos me contaron. Pero no sé qué tan grave estuvo. Estuvo bastante mal, pero si está tan mal como dice la historia clínica tendría que estar internada. No, no. Eso es absurdo. Si a simple vista se le ve que está muy bien. Sí, yo nunca la vi mejor que ahora. Sí, no sé. Rarísimo. Yo la veo perfecta. Bueno, ¿y con lo de tu despido qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. La vieja se atacó y me declaró la guerra. No, no. Yo voy a hablar con Jorge. Ella no te puede despedir así, porque sí. Sí, eso es una locura. No se puede salir con la suya. Si ella quiere guerra, tendrá guerra. Pero tú no te vas. Porque si tú te vas, yo también me voy. Bueno, quería hablarte sobre Vero y Maru y su papá. Yo fui quien la llevó a ver al padre a la cárcel y... Bueno, me parece que ellas merecen una oportunidad. Lo escucho, padre. Bueno, las nenas necesitaban ver a su papá. Creo que era imprescindible esta visita, ¿no? Puede ser que desde tu punto de vista sea un poco chocante, pero yo te aseguro que la visita fue muy educativa. Además, el padre de ellas es una muy buena persona. Simplemente tuvo mala suerte en la vida. ¿Y usted piensa que esa relación puede ser rescatable? ¿Te referís a la relación de Cisneros con las hijas? Sí, sí. El día de mañana puede llegar a ser un buen padre. Sí, Jorge, sí. Vos tendrías que haber visto el amor que se tienen. Las nenas necesitan tener a su papá cerca. Necesitan hablar con él, sentirlo cerca. Y él también necesita estar cerca de sus hijas. Son sus hijas. Y más allá de las circunstancias que este hombre esté viviendo y de los problemas que esté viviendo, me parece que es una relación que no se puede cortar, que no se tiene que cortar. Padre, quizá usted me vea como un tirano, pero yo tengo que velar por el bienestar de las nenas. Y el problema mío era que ellas fueran a verlo sin una autorización firmada por mí y todo eso, pero... Está bien, está bien. Está bien. Jorge, vos tendrías que haber visto lo que yo vi en los ojos de este hombre. El amor que tiene por sus hijas. Yo... Eso te venía a pedir. Que por favor me permita llevar a las nenas a ver a su padre en forma regular. Creeme, Jorge, que ellas necesitan verlo de la misma manera que él las necesita a ellas. Voy a hacer todo lo posible, padre. Bien, gracias. Gracias, Jorge. Te lo tengo. Bueno, en realidad yo venía a agradecerte por el gesto que tuviste hoy conmigo. Me sorprendió, no me lo esperaba. Me hizo bien escucharte. Por nada. Solamente recuerda que me debes una, ¿eh? ¿Yo te debo una? Sí, sí. Bueno, te la voy a pagar de la peor manera. No entiendo. No entendés. Vos tendrías que estar haciendo ejercicios de rehabilitación. No los estás haciendo, ¿no? Vamos, Facundo. No te pongas de papá a esta hora de la noche. No me pongo de papá. Me pongo de médico. ¿Qué es? Me da razón. A esta hora soy más médico que nunca. Venía. Te voy a explicar cómo son los ejercicios. Qué grande. Bueno. Ya, ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Tenés que empezar a moverlo. Hay que flexionar la pierna. Es muy simple. Así. No, no. Cuidado, cuidado. Tranquilo, ¿eh? ¿Duele? No, no. ¿Te da miedo? Bueno. Relájate. Es una rodilla. Las rodillas naturalmente se articulan. ¿Ves? Así. Ya, ya, ya. Te prometo que a partir de mañana me voy a forzar más. De verdad. ¿Me prometés? Sí, sí. No me tenés que prometer a mí. Te tenés que prometer vos. ¿Prometido? Prometido. Mañana después del mediodía te espero en casa para ensayar. Para el festival ese, ¿ok? Capitán Garfio. Estos bombones me los regalan la señora Margarita y el señor Alfredo. Y bueno, yo los tengo guardados en el placar. Pero si los guardo mucho tiempo más me voy a tentar y... Entonces, claro, me los quieres regalar a mí. No sabes, yo no te los quiero regalar a vos. Los traigo para que los guardes y los cuides. Bueno. Ya me parecía a mí que era demasiada suerte eso. Bueno, después te juro que te convido. Pero ahora los tenés que cuidar como si fueran oro. Porque son para después del festival. Para que festejemos todos juntos. Bueno, Cintia. Tú no te preocupes. Yo te los voy a cuidar como si fuesen míos. Está absolutamente garantido. Y mira. Tú eres testigo de lo que voy a hacer con ellos. ¿Eh? Ya. Quedan bajo mi supervisión personal. Perfecto. Y ahora te marchas a la camita que es muy tarde, ¿eh? Chao. Hasta mañana. Ya, ya. Ya, ya. Corcho. 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 Creo, Roña, hasta ahora. ¿Te acordás del flan? Estaba riquísimo. ¿Me despertás para eso? No me lo pudiste decir mañana. No, te desperté para ir a comer lo que quedó. Es que tengo hambre. ¿Ahora? No, la semana pasada. Pero por supuesto que ahora, sos una bestia. Más bestias serás vos, ¿eh? Bueno, ¿vamos sí o no? Bueno, está bien. Pero si nos llegan a descubrir, me llevaste la fuerza. Hecho. Dale, levantate. Dale, va. No digas eso, tonta. ¿Vos te olvidás todo lo que me pasó? Primero Pochi, se fue a Chile y se casó. Ahora Tommy. Bueno, pero Tommy no se fue a ningún lado. Pero es igual. No sé, todo se interpone entre nosotros. Primero Enriqueta. Después la loca esa de Marisa. Bueno, pero si hay amor y hay ganas de estar juntos, tendrías que romper con todas esas barreras. Pero él mismo es una barrera, ¿entendés? No, explícamelo. Claro, cada vez que él sube a un escenario, yo siento que no es mío, sino de muchas chicas. Bueno, esa a mí me revienta. Yo soy muy celosa. Sí, ya sé que sos celosa. Pero en este caso me parece que estás insegura. Y me da bronca que estén separados porque los dos se quieren. ¿O no lo querés? ¿Qué es eso? Fue facilísimo. Suave. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, a ver qué será. Ay, a ver. ¡Bumbones! ¡Grande roña, grande roña! A pesar que no me iba a levantar yo de las 4 manos. ¿Se puede saber qué querés a esta hora de la mañana? Hay cosas que no se pueden hablar por teléfono. Vengo a hablarles sobre el despido de Facundo. ¿Y para eso me hiciste despertar? Tal vez para usted no, pero para nosotros es un tema muy importante. Bueno, está bien. Ya que estás acá, habla. ¿Qué querés? Carmen, usted no lo puede echar a Facundo. Ah, no. ¿Te parece que no? Mira, hay un par de cositas que tenemos que aclarar, Belén. Yo soy la dueña del hogar y puedo echar a quien se me da la gana. ¿No le remuerde la conciencia ser así con todo el mundo? Sabía que no. Carmen, usted no lo puede echar a Facundo. Yo soy la directora, ¿lo entiende? Y como directora decido que se queda. ¿Y? No soy la directora, pero yo soy la dueña. Está bien. Si no lo puedo echar, decile que se quede, pero no pienso pagarle. Que trabaje, ad honore y listo. Usted no puede hacer eso. Facundo puede arreglarse, pero Andy no tiene otra entrada de dinero. Pero es muy cruel. ¿Qué tiene que ver Andy en todo esto? Si Facundo se va, Andy también. ¿Ah, sí? Bueno, mirá, decile de mi parte que no hay ningún inconveniente. Que si quiere renunciar, renuncie. De paso me ahorro las sueldas. Yo no soy un tiempo que te pica. ¡Ay, me duele todo! ¡Ay, me duele todo! Menina, qué te pasa? Te sentís malo. Me pica mucho, me pica. Claro, piensa qué le pasa. ¡Melen! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mira, me pica... ¡Me doy esto! ¿Qué te pasó? ¡Pica! ¡Dios mío! ¡Vienes a ver a Facundo! ¡Espera! ¡Sí! ¡Pica! ¿Ha quedado? Pues muy bonito, ¿eh? Y la verdad que quedó perfecto ¿Qué te parece entonces si para celebrar nos comemos un bombón cada uno de nosotros? Trato hecho Bueno, vamos despacito Uno cada uno, ¿eh? Uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A ustedes qué les pasa? ¿A nosotros? ¿A nosotros? Pues nada ¿Por qué? Porque están raros ¿Nosotros raros? Imaginación es tuya Coman, coman, coman que tal Está muy liviana ¡Dios mío! Pensadís, pensadísima ¿Tú estás comiendo bombones de aquí? ¿Qué pasa? Mira ¡Mil bombones! ¿Quién se comió mil bombones? En la casa de la vieja no hay nada La caja tiene que estar por acá Sí, pero acá no podemos buscar ahora En cualquier momento caen esas basuritas con uniforme y no se estropean los planes Eh, si yo le tengo todo pensado ¿Qué te crees? ¡Burgante! Me lo van a pagar todas juntas Esa guanaca van a tener lo que se merece Yo no sé cómo, ¿no? Pero esto se los hago tomar No van a parar de ir al baño Hola, Gabi ¿Cómo estás? Furiosa ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es por Belén Contame Bueno, anda diciendo a espaldas mías que yo estoy loca ¿Te das cuenta? ¿Y yo que la creía mi amiga? ¿Belén? Bueno, Matilde ¿Cómo haces venir a todo el mundo aquí? A todas las pequeñas, a los niños Sobre todo estos dos que están mal Ay, ese pibe está lleno de roncha ¿Eso no será contagioso? No, qué va Se ha brotado un poco Algo que le ha caído mal que comió ¿Qué? ¿Y ese está enfermo también? Bueno, le duele un poquito la barriga Bueno, basta Eso es culpa de la comida Son las porquerías que vos le haces, Diego Qué va No digas sandeces, mujer La comida que yo hago es estupenda Bueno Por las dudas Van a tomar una cucharada de esto Todos ¿Y eso qué es? Aceite de hígado de bacalao ¿Hígado de bacalao? Ay, qué asco Yo me desmacho del asco Vamos, nenita Vamos Que ustedes se enferman porque no tienen fuerza en la sangre Y esto es bárbaro para hacerse fuerte Facundo no quiere que los chicos tomen cosas sin su consentimiento Yo voy a llamarlo Ay, todo sea porque me dejé de picar Por favor, a la que se me pase este dolor Bueno, me parece que por una vez Matilde tiene razón El aceite de hígado de bacalao es muy bueno No lo llames a Facundo Tomemos una cucharada cada uno Mal no nos lo hace Y bueno Si vos decís que es bueno Yo lo tomo A ver si pones tantas ganas Como cuando cantas Cuando hagas la rehabilitación No te preocupes Que tengo mucho juego en esto Así que a pesar de mi vagancia Voy a hacerlo Eso, eso Se hagan como piñón Bueno, doctor Ya menos charla Y más ensayo Que se aproxime el festival Ah, dale, dale Ya que está desafinada aquí Sí, yo también A ver A menudo me recuerdas A alguien Tu sonrisa la imagino Sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí ¿Te gusta cómo me queda, Pila? Sí, estás muy elegante Decime ¿No estás arrepentido De haberte peleado con Corcho? Y algo Pero igual yo tengo la razón Se lo merecía Sos cabezadura Más cabezadura es ese Y se lo voy a ablandar a trompadas ¿Y desde cuándo hablas así? Me estoy contagiando ¿En serio? ¿Te gusta mi smoking? Sí Te hace ver más Ay, Pila Tengo una pequeña urgencia Ahora vengo Para el costado, ¿ves? Así se va el altaño, ¿ves? Ay, no te hagas el cancherito, nene Yo no me hago nada Pero el que sabe, sabe Y la que no Se calla la boca y aprende Ay, ay Ay, ¿qué te pasa, Corcho? Ay ¿Se acabaron las pilas? ¿Qué es ese ruido? Me parece que fueron mis tripas Ya vengo ¿Qué dice acá? Que la luz se refalta O sea que es peor que faltar Ella se refalta Mirá vos Ay, pero nene ¿Qué danza de decir? A ver, déjame leer Mirá, está acá Está acá No, Ronya La luz se refracta Ah, pa' el caso es lo mismo Nene Vos lo hacés a propósito Sos re avanzo, nene No, basta Basta, dejen de pelear Sigamos estudiando ¿Qué le pasa? ¿Se habrá ofendido? No, no creo Me vale para mí También para mí Me vale para mí Pero claro, si está hecha por los dos mejores chefs del mundo Clarita y Saberio, por Dios Ahora Corcho y Roña no la van a poder probar Después de la indigestión que se agarraron Bueno, podemos guardar un trocito para cada uno Aunque no creo que sea necesario Saberio, ¿por qué no batís vos? Yo tengo que ir a mi cuarto No, 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 no Tú espérame a mí, que yo tengo que ir al baño Yo también ¿Belén habló así? Es una falsa ¿Por qué dijo eso? No lo sé, Gaby, no sé Yo menos ¿Pero estás segura que Belén? Yo no puedo creer un... ¿De Belén? No No sabes lo mal que me sentí cuando lo escuché ¿Y quién te lo dijo? Sí, adelante Permiso ¿Dos más seis cuánto es? Eh... Ocho Bien ¿Y ocho más tres? Eh... Pero, Mili, me faltan dedos ¿Me prestás uno? Sí, toma Eh... Once, once ¿Y por qué pusiste diez? Y bueno Porque en ese momento No había nadie para que me preste un dedo Porque todos los estaban ocupando con las cuentas Y bueno Pero no hay problema En ese caso sacás la zapatilla Y mostrás lo de los pies ¿No? Y bueno ¿No? Ay 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 ¿Qué te pasa? Disculpen Tengo que ir al baño ¿Hacer pipí? No, otra cosa Somos dos No, somos tres Chica, en verdad No, otra cosa Y vent Vidros La fila La fila La fila La fila La fila La fila Réal La fila ¡Gracias!